hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo ver las estrellas utilizando la aplicación de google sky map empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien en este mundo hay una gran variedad de personas y algunos son fanáticos de la tecnología otros son fanáticos de las plantas y estamos los que somos fanáticos del universo si tú eres una persona que disfrutas con ver las distintas constelaciones si te encanta saber sobre nuevos planetas nuevas estrellas sobre nuevos soles que también son estrellas te recomendamos la aplicación de google sky map google sky map para que me entiendan un poco es como una especie de google maps pero del cielo obviamente no tan completo y detallado porque evidentemente nuestra comprensión del universo todavía es escasa pero con google sky map vas a poder visualizar las diferentes constelaciones que hay las estrellas y vas a poder darte un paseo interesante incluso tiene una opción que se llama viajes en el tiempo que es una de las herramientas más interesantes que hay y te permitirá como tal ubicarte en una fecha cualquiera y se te mostrará un modelado del universo para esa época ok sin más no te distraigo más y te voy a mostrar cómo se ve google sky map desde el pc bien lo primero que vamos a hacer es irnos a google y vamos a buscar la app de google sky map ok o el servicio porque en este caso desde el navegador ok una vez que ingresamos vamos a poder darnos cuenta que se puede ver el universo como si lo estuviéramos viendo desde un teléfono en este caso aquí podemos ver la vía láctea y miren todo el zoom que podemos hacer ok lógicamente entre más un hagamos más se distorsiona la imagen pero si podemos ver como tal lo que viene a ser nuestra galaxia y se ve bastante interesante así como también podemos ver otras galaxias otros planetas y otras estrellas miren que podemos ir haciendo zoom in o zoom out dependiendo de lo que nos convenga vale entonces es así de fácil como se ve e incluso podemos imprimir una parte del universo que a nosotros nos agrada ok bien si te has bajado la aplicación a tu teléfono en este caso yo la bajé a un android vas a poder ver las distintas constelaciones tal como la tengo aquí ok y puedes tomar el teléfono y puedes moverte entre ellas moviendo el teléfono tal como ven que yo lo estoy haciendo ok ahora si quieren activar los distintos modos de sky map lo que tienen es que tocar sobre la pantalla ok aquí van a tener todos los modos disponibles y lo único que tienen que hacer es ir tocando sobre cada uno de ellos vale miren cómo se va desapareciendo la información o va apareciendo de acorde al estilo de vista que ustedes eligen bien chicos ya vieron cuál es el procedimiento regálenos un fuerte like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo